Este canal no nos dejaron entrar a todos Vamos a dedicarles a cumbia sabrosa para mi gran amigo Richard Devere Para su esposa Chevelli Vamos a ver Vengan mis sentimientos Para Juan Carlos Lomato Para que la baile el borre Para el sonido Torres de su princesa Álvarez San Diego, California Carlita Paez Otra vez Vengan mis sentimientos Ya nos acompaña Yovali Ramírez Ahora más que nunca Niños de las dos y tres Necesito junto a mí Contigo Chimpa Trevejo No eres mi amor Quedo entregado a ti No podré sobrevivir Necesito nunca Venga para Daniel Salgado, sonido Ahora más que nunca Chimpa de corazón Necesito junto a mí Para el hormiga de Pedro Flaco Para el gorro El pedal de Riz Para el canal de YouTube Para el gorro Para el gorro Para el gorro El pedal del ritmo Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos La invitada de honor Tania Tania Llevándote mis sentimientos Señoras y señores Hacemos iniciando Bienvenidos Olé, lelolá Venga el ganchito de melusa Venga los amores Hoy nos acompañan los malditos sobrevinos San Pablo del Monte presente El rey del monte Inicen Toda la familia Hoy nos acompañan Viendos en la transmisión Manelito de la Vega Ahora Bueno, no necesito llegar a los extraños Subtresa otra vez Las alocas famosas El perico Chicano, no se Me duele a saber El cepillo No vino No vino de cepillo Sonido chileno Mira como dice Para el sonido Crisalei Xochitén Xochitén Cochimalbacano Allí en San Juanito Venga el Crisalei Todo Para la piel ¿Dónde no anda el Crisalei? Para los callejanos Venga el Crisalei Venga el Crisalei Venga el especial Déjame un saludo Para mi hermana Kelly Yatsali Ya nos acompaña La chola San Antonio Quichua Venga para que baile La comadre Y el borrero Chic, 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 chic Mira como dice Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Ya nos acompaña El gorro conga Su voz asociada La chola Brito De ver a los de Faggy Su traje Para ti Para ti Para ti Lleva a los de mis sentimientos Lleva a los de mis sentimientos Venga mis sentimientos Olé, lé, lé, lé Olé, lé Sonido Sanchimpa Hay una especial Para el drag De Grito de guerra Lleva a los de Faggy Lleva a los de Faggy Allí en Toluca Dices Alex Saludos a Luisino Sonido Mister Mario Rayete Xongo Que buena rola Mis sentimientos Se acabó Que buena rola Es el momento de ver a los dulce bailes Una cumbia Colombiana Sonido Chimpa Mira como dice Suena la historia El rey de la noche Liza sale Grupi Titrusos de la 16 Mario Fantasma Sonido Chimpa Para la banda de la vega Cachalito Sonido Chimpa Y lo que sale Chimpa Chimpa Hoy nos acompaña Ese pato en seco Puebla Regresante Sonido Chimpa Para la banda de la tremenda fuerza Sonido Chimpa Vengan a correr Esa chona Lucía CCH Chimpa 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 Hoy nos acompaña Toñito Silberio Padre Qué bonito Corrión Angie 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 Valverde Adri Con mucho amor Buena parte Chim 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 Que venga la corrida Hoy Ortenito Para los primos Sonido De San Pablito Senta Para la banda de San José Freso Por el alcanza Chim 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 Qué bonito Corrión Hoy nos acompaña Luisito Con el tema De Tosbal Sonido Chim Chim Un saludo De este Sur Trance S Gas Peto Chir Julián Luis Pedrando Todos los sonidos Chim Sonido Chim 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 Hoy nos acompaña Morfeo El Chim 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 Bardín El Bocho Del Sabón Oye Chim 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 Para los Oyejeros Balcones del Sur Apoyando a Partenero y a Producciones Salga Chimpa de Corazón Sonido Sonido Chim 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 Venga los amores Chim 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 Hoy nos acompaña Este carro Jesús Ronda Chim 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 Báinelo 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 ¡Jubia para pasar! ¡Dice! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Ponte el tema de lágrimas descalza para el fantasmita! ¡Organización Garugos Luz! ¡El cirujano! ¡Toda la banda de seco puesta! ¡Viva! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Soluz a la banda y se la guaca! ¡Ese rock! ¡Todos los duros de embriagar! ¡Organización Garugos Luz! ¡Organización Garugos Luz! ¡Princha! ¡Y sonido chimpa, gracias! ¡Sonido chimpa! ¡Para bailarse! ¡Todo el barrio de Chipotla! ¡Organización Garugos Luz! ¡Sonido chimpa del corazón! ¡Chim, chim, 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 ch ¡Báilalo! 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 Ese famoso José Solino Vández Somido Chimpa Chabeli La Juega del Oso Chim-chim-chimpa Pino 290 Todas las chorras de San Antonio de Michigan Ya presente Ya nos acompañan diarios Hoy Mira que sabroso, Angelitos en metal Ya se apresente con nosotros Toda la mano de la Oriental Puebla Para José y Pedro Seguidores, al grito de guerra El rey de la noche Chim, 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 chim Qué bonita cumbia para los Angelitos en metal ¡Cumbia! Sonido chimpa Para Lachola, San Antonio Sonido y corre jube DJ Herme Para mi gran amigo Richard Hoy en su cumpleaños Richard Felicidades Chim, 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 pa No se más sabiasos porque somos maricones Mucho menos la gran familia Toma los oídos tres de los más cabrones Para la edición latina Todos los hermanos Líos de Chimalauca Sonido Chimpa Sonido Chimpa Válaselo con la voz en la ardilla Chuchito Y Sonido Chimpa Gracias por los saludos Sonido Chimpa Sonido Chimpa Venga que cumbión Que bonito baila la chona ese cumbión La chona de Puebla La chona La que siempre tiene una botella El rey de la noche Para el famoso GASFER Organización TTC Sonido Chimpa Ya nos acompañan Los chonos forever El guayo Nayeli Perros gallejeros con tu signo perro Chichichichichichimpa Ya llegaron los desoyen Barra del azul 13 Sonido Chimpa Ya nos acompaña Campanita Hoy Campanita Marqués Ya se presenta y bienvenida Buenas noches Sonido Chimpa Sonido Chimpa El cristal ley Otra vez para ese güey Chichichichimpa Que bonita cumbia Es una cumbia con el sabor del Ecuador Gordo Conga Sonido Chimpa El rey de la noche Ya nos acompañan Ya nos acompañan Tercer activos Plus Que salapa Manzalojos El calaca El marucha Sonido Chichichimpa Tony el famoso Rau Dremig Yomas Para Mari Charle la pequeña Emily Zulsa 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 Pocho Gallo Campanita Ese Dani Sonido Chimpa Zulsa Cuatro otra vez Para el club Tremenda Farsa Es Aspinito Toluca El rey de la noche Acá va el azul Chichichichimpa Muy bonita cumbia ecuatoriana De cada dos noventas Sonido Chimpa Se va Para la pequeña dana Y la buena Sonido Chimpa 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 Sonido Chimpa